En un camión Ahí trabajando Cayó una a los 30 metros Pónganle su banda, es Diana Otra Diana En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los moches Yo le vi buenos modales Le pregunté que dónde era Me dijo que era rogales San Miguel de Temuella Hay una para Ionora a los 30 metros Es Manuel Dausin Leve otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí está borca Agua aprieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En lo que estamos nosotros Ya te cayeron Dos a los 30 metros Ánimo señores colectores Vamos con el siguiente Señores guerrucheros Ahí con su jefe Dirigiéndolos Israel Él manda más Ahí trabajando mi amigo Para que yo lo encontrará Ay, lástima, lástima Poquito le faltó No hubo suerte Estirar 500 kilos No es fácil Cuidado porque puede ser peligroso Y al cantarle a sus hojasos Le canto a su lindo estado Ahí siguiente el gancho Señores Una redonda Los 35.5 metros Diana No suelte, no suelte, no suelte Ay, por favor Hay que regrese Si no es el torete Claro, si no es el torete ¡De verdad! ¡Aorega! ¡Te joder! ¡Hacrida! y una para charcos José María Reyes su calificación es de dos puntos más uno por dar vuelta el ánimo total, tres puntos bien, en estos momentos arriba aquí al escenario no hubo suerte les decía que en estos momentos ya está aquí con nosotros nuestro representante, nuestra belleza de nuestro municipio me refiero a nuestra reina recién coronada, ya está por aquí con nosotros, ella es la estrada vamos a brindarle un fuerte y caluroso aplauso a nuestra reina que ya está por aquí presente presenciando este evento ¿no se escucharon esos aplausos? les vamos a pedir una diana por ahí a la banda una diana por favor a nuestra reina por favor gracias, gracias también nos acompaña la comunidad hermana siempre apoyándose estas dos comunidades y hoy está con nosotros la reina Diana cayó uno a los 33 metros les decía que está con nosotros nuestro representante de la comunidad de la señora tenemos la eso de ella de la comunidad nuestra reina ella es Jimena Gauzín otra diana por favor banda para Jimena bienvenidos a la gente de la señora y bienvenida a su reina que nos acompañan casi casi la tenía Federico le estiró a los 25 metros poquito le faltó póngale su moño espérese, espérese no suelta no suelta vamos a despejar la pista y la venta de boletos está a todo a todo a todo a todo lo que da y por supuesto también que tenemos tecate tecate laico ánimo señores coleadores en un ranchito en la sierra feliz arrendando sus caballos cuidando sus propiedades trabajando bien sus tierras poco salía la ciudad bonita estaba su chata estaban recién casados vivían en casa de adobe pero bien enamorados desde las espinas alonso portales trabajan en este caballo caballo moro testigos hubo del caso y aunque a manuel apresaron luego de averiguaciones en libertad lo dejaron mientras que calladamente a los hijos sepultaron y en un ranchito en la sierra allá vive Manuel Juárez con sus hijos y su chata tiene pocas amistades trabaja cuacos y tierras ya no sale a la ciudad ya con esta me despido señores y del recuerdo y de una cosa que aunque es humilde el ranchero hay que respetar su esposa nos vamos con el siguiente si no el hoy moreno montando este caballo palomino ahí esperando señal vamos a ver que puede hacer ahí con dificultades y seguimos gustando y seguimos invitando a las familias que no quieren salir ahí del mezquital que salgan y disfruten de lo que es bonito de estas tradiciones que no se deben perder no suelte no suelte vamos a despejar la pista por ahí alguien que nos nos ayude por favor no suelte no suelte Israel por ahí el señor caporal por ahí que nos eche la mano gracias por su apoyo ahora si vámonos estamos listos ahí trabajando si señores Diana el hoy moreno en 1911 les voy a explicar muy bien señores otra Diana en 1911 les voy a explicar muy bien mataron mataron a dos hermanos y a un primo hermano también el jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde murió 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 dolmar ya no perece en las manos de un cobarde le recordamos que caiga del lado del animal para que no haya malos entendidos carreras perdieron vida y caballos y perdieron su dinero fue fue dolmónico de luna el que la mecha prendió y a los primeros brazos fue el primero que corrió Gavino Gavino Pérez decía muy macizo en sus razones yo también muero en la raya no soy cría de correlones Isidro Pérez le dijo déjala ya por la paz vámonos estamos listos pues así nos convendría sea por Dios no digo más Gavino Pérez decía nos pegaron a la mala si hubieran hablado derecho de otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz vuela vuela palomita vuela paloma querida dile al padre de los peres que aquí termino su vida la vuela 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 var vuela vuela Porque me desprecian de amor, cuando ando tomando Hace tiempo te lo advertí, me estoy acostumbrando Hoy que regreso a casa pensando, que me están guardando Con mi hija y cariño y te encuentro, se los estoy rayando Cuando nos conocimos te dije que ya era parrandero Y tu me contestaste que eso te importa, yo así te quiero Me gusta el whisky y el agua fuerte, andar alegre en mi serenata Andar de carras con los amigos, el sonrisa de una mulata Me gusta el whisky y el agua fuerte, andar alegre en mi serenata